La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, junto con los Comités Municipales de Emergencia, activó su estructura operativa para la vigilancia continua ante el aumento de lluvias durante el fin de semana. La medida se tomó tras el informe emitido por el Instituto Meteorológico Nacional, el cual indica que el país seguirá bajo la influencia de la Depresión Tropical Nº 14. Como parte de las medidas, la Comisión desplazó personal a las regiones, con el fin de brindar apoyo a las instituciones de primera respuesta. La Comisión cuenta con bodegas regionales aquí en la zona sur, para dar una respuesta más rápida a las demandas que se presenten, como por ejemplo, la movilización de espumas, cobijas o alimentos a las personas que se podrían ver afectadas por las precipitaciones. En seguimiento a la Depresión Tropical Nº 14, que podría, de acuerdo al Instituto Meteorológico Nacional, evolucionar a tormenta tropical en horas de la tarde, la Comisión Nacional de Emergencias estableció un estado de alerta amarilla para el Pacífico, zona norte y valle central de nuestro país. Esto ha implicado la activación de los comités municipales de emergencia, que puedan eventualmente atender situaciones de inundaciones por lluvias en alguno de los territorios bajo alerta amarilla, la activación de los centros coordinadores de operaciones. La Comisión Nacional de Emergencias recuerda a las poblaciones que habitan cerca de zonas de inundación o laderas inestables mantenerse atentas y se observan el crecimiento de ríos o presencia de continuas lluvias trasladarse a los albergues temporales dispuestos para su protección. Asimismo, estar informados por entes oficiales y llamar al Sistema de Emergencia 911 ante cualquier situación.